Tiene la actitud que me encanta, tus respetos son los que matan No se dice que funciona, no se dice nada, es como me dice nada Con la vida de los besos, todo el cuerpo A mi vida de los buenos, repitamos el vuelo, sin frenos Porque estoy aquí, borracho en el amor Convierte tu tímides en marzo, hazme sentir que el tiempo ya no pasa Siento que te amaré, te amaré por siempre Convierte tu tímides en marzo, hazme sentir que el tiempo ya no pasa No amaré fuego conmigo, si no tienes sentido Que no has sentido, que no has desprendido Me juro que no quiero que la noche se acabe, bebé Y me quedaré en quedarme con tus besos si tú quieres Porque yo estoy aquí Morar a llorar Morar a llorar Morar a llorar Hoy me gustó, dime mi señal Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Siento que me amaré ¡Suscríbete al canal!